Hoy es el gran día por Zahira. Sí, sí familia. Hoy es el cumpleaños de Zahira. Y soy aquí con... Ya que tengo un nombro abasiente de la flea. Bye. Entonces caminamos, caminamos. En búsqueda de sorpresa pastelito caminando. Eso es el pastel que habíamos tomado. Esa es la pastelería de pastel italiano. ¡Auguri! ¡Eviva Aguri! Y el pastel es aquí. ¡Auguri! ¡Eviva! Habíamos comido el pastelito y ahora vamos al... Vamos a para qué juego. Su cumpleaños. Y Zahira por su cumpleaños ha querido una pizza. ¿Te gusta la pizza, eh? Y yo pedí una hamburguesa. Salud. Vamos a decir salud por tu mamá. Pedida con salud. Aquí tenemos a nuestro amigo Bernardo. Para hacer un brindisi. ¡Yay! Entonces, Bernardo, me estaba comentando que tienes caballo. Sí. Va a ser espectáculo. ¿Y cuándo van a hacer el espectáculo? En este municipio de Siguatanejo. En los desfiles del 15 de septiembre, 16 de septiembre y el 20 de noviembre. ¡Wow! No tenemos fecha específica, pero hacemos una cabalgata donde viene gente de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato y de toda la Costa Grande de Guerrero. ¡Oh! Llegó la pizza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Otra pizza! ¡Oh! Aquí está el Jungle Pizza en Siguatanejo. ¡Le ha regalado también el pastel! ¡El pastel le ha regalado! ¡Eso es bueno! La familia está aquí. ¡El cocodrilo también! ¡Otra vez en la playa! ¡Y hay una novedad ahora! ¡Mira qué grande que está! ¿Cómo se llama? ¿El barco de cruzera? ¿Cómo lo llaman aquí? ¡Gigante! La playa está con el sol. ¡Vamos a comer aquí! ¡Fa todo bueno a 45! ¡Para mí una cubana, por favor! ¿Y qué es la pierna en adobo? ¡Esa carne! ¡Esa carne ahí! ¡Y luego se la hace así! ¿No la está haciendo ahora? ¡Sí, así es! ¡Ah, ok! Yo probo una de estas. ¡Mamá! ¡Yo quiero carnita! ¿Esta carne aquí te gusta? ¡Mmm! ¡Con queso giallo! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Pica! Tiene su rajita, su chilito. ¡Vamos a coger el helado! ¡Vamos a probar el helado! ¡De galleta! ¡De prima es a este! ¿Voy un torno o un bicchiere? No, para mí un vaso. ¿De qué va a ser? ¿Qué tiene? Guanábana, yaca, fresa, mandarina, coco, vainilla. ¿Leche quemada no la tiene más? ¿También? Para mí leche quemada y coco. Coco. Coco y leche quemada. ¡Sí! ¡La felicidad de Emi! ¡Ya! ¿Y tú de qué va a ser? De coco, sí. Y después del mandarín. ¿Tiene uno que... ¡Mmm! Sí, está bueno, ¿eh? Es artesanal. La Casa de la Cultura, no, ahí de adelante. Ah, esa es la Casa de la Cultura. ¡Sí, no, no! Aquí es la Casa de la Cultura. No, no, es que quisiera saber para las niñas si hace clase para ellas, algo. Está bien. Pero su la vía, su la vía de la banca. Y cuando, en fondo, es la Casa de la Cultura. Y aquí metiamos para los corsos de tu ampolla. ¡Qué bonita la luz ahí! ¡Ah, vos papá, ti presta! Una calle lateral, ¡qué bonita! ¡De noche! ¡Ah, como me encanta ver las cosas de noche! Todavía hay las cosas de novie. ¡Ah, aquí hay el café Caracol! ¡Ah, qué localito! ¡Me encanta este tipo de local! ¡Qué bien que lo han hecho con la banda también! ¡Musica también eso! ¡Miren, wow! ¡Qué local es muy hermoso que tienen! ¡Y sí, familia! ¿Cómo le parecen los locales aquí? ¡Ahí, qué te hacen! ¡Oh, wow! ¿Y dónde está la clara? Creo ahí. ¿Cómo le parecen los locales? ¿Como le parecen los locales? No sé. ¡Oh, aquí sí hacen buenas pizzas! ¡Mira qué horno! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola, buenas! ¡Muchas tardes! ¡Un abrazo! ¡Hola, buenas! Sábado de descanso, ¿eh? Yo voy caminando y ya lo encontramos aquí siempre también. ¡Ah, estás jugando, Emi! ¡Oh, aquí dicen que hay helado italiano! ¡Andale, hay helado italiano también! ¡Mírame su! ¡Mira! ¡Miren cuántas cosas hay que comer! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Y hay helado! ¡Aquí tienen tamales! ¡Wow! ¡Una crepa! ¡Puede faltar una buenísima pizza! ¡Tamales todavía! ¡Es un buen lugar de comer! ¡Ah, el burrito también! ¡Oh! ¡Mais! El churro, el mítico churro, ¿por qué no? ¡Ah, el plátano, la papa! ¡Ah, ya son las quesadillas! ¡Miren también esa, qué grande! ¡Oh, los sopesitos, ¿por qué no? ¡Oh, aquí tacos! ¡Y el agua! ¡Y no puede faltar las palomitas! ¡Ah, parece que hay un partido aquí! ¡Miren! ¡Oh! ¡Y la gente anda a jugar! ¡Y la gente ya vive! ¡No puede faltar la papá! ¡No puede faltar la rave! ¡No puede faltar! baby that's what I like hay una exposición también, miren en la pintura de los de aquí y eso? wow y eso que? Wow Wow Oh, ese es bonito Oh, ese es bonito wow eso también bien increíble son varios restaurantes es un lugar de todos y aquí hay la barra mira qué bonito interesante aquí hay pizza wow interesante merecía darse una vuelta no? enhorabuena no comer aquí cerca del mar es muy romántico que bonito vamos a ver los precios camarón en madera 2,30 aguacate lleno de camarón 2,40 240 especialidad del día 3,45 aquí hay una pasta y una pasta y una feta de 5,60 también este restaurante está bien bonito mira en familia aquí sí aquí te hacen la pizza de la gallina no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.